El verdadero triunfo de la sociedad Lo que nos produce una profunda alegría No es cuando un ciudadano, un compatriota, cae preso y pierde su libertad Es cuando un compatriota se recupera, se rehabilita, recupera su libertad Y se reinserta en plenitud en su familia, en el trabajo, en la sociedad Pensamos en reinserción y muchas de las políticas que se han hecho incluso en Chile Piensan reinserción solo como la intervención que se les puede dar a las personas Mientras están privadas de libertad Y no le ponen el foco al componente que la literatura internacional muestra que es clave Que es el componente pospenitenciario Cómo acompañamos y apoyamos ese proceso de retorno al medio libre Que está caracterizado por una serie de obstáculos Que hacen el abandono de la conducta delictual muchas veces muy complejo A uno que tiene antecedentes le cuesta Le cuesta, a una persona que quiere cambiar La sociedad muchas veces los discrimina Los empresarios muchas veces los miran en menos Porque no, este delincuente no va a cambiar nunca Y eso es lo que piensan la mayoría de las personas Pero esto les enseña que están equivocados Porque si hay personas que realmente queremos cambiar Con el proyecto MAER lo que se hace es poner el foco nuevamente No solo en lo que pasa dentro de la unidad Sino que también en la oportunidad que existe afuera de la unidad Para ofrecer una capacitación en un oficio Que es definida en conjunto con el sector privado Para asegurar la pertinencia de lo que se está haciendo Que le garantiza por parte del sector privado Un empleo de un año Y por lo tanto hay una continuidad y una seguridad de su reinserción Lo que hace hoy día el gobierno es bueno Porque ya en un año igual podemos quizá afirmar un hogar Poder ir viendo si yo tengo un año de trabajo Y me llevo diez meses, tengo dos meses Va a poder conseguirme algo Casi todas las cajas comerciales piden seis meses de continuo Como para poder conseguir un crédito, liquidaciones Entonces con un año de eso igual a las personas se les abren muchas puertas Es muy emocionante Porque yo siento que quienes están recibiendo este beneficio Se dan cuenta de que hay un esfuerzo serio y sistemático Que se les está tomando en consideración como persona Que se les está mejorando su autoestima Porque hay alguien que confía y cree en ello Y por eso es que le da esta oportunidad Y tengo la impresión de que la familia es tan especialmente agradecida La familia ve un cambio positivo en ello Y ahí empieza como la creencia Porque yo no saco con contarle a mi familia No, si yo voy a cambiar Quiero hacer esto, quiero hacer esto, otro Pero si no lo hago El cambio, si me ven trabajando Los hechos dicen más que las palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!